Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y parece que sí que finalmente este Goku Ultra Instinto Señal va a ser un personaje ultra porque aquí tenemos un tuit oficial por parte de Dragon Ball Legends donde nos están confirmando que llegará un nuevo Rebirth and Staff. Como os he dicho en el vídeo anterior, me parecería muy raro que este Legends Festival tuviese un personaje ultra como cierre y que llegase sin precisamente un Rebirth and Staff. Era muy raro, así que aquí tenemos la confirmación. Vamos a acceder a Twitter para ver qué tenemos en detalle. Nos anuncian que este Rebirth and Staff, edición especial de Legends Festival, parte 3, tendrá lugar el día 22, es decir, en dos días, el viernes. Nos revelarán la última información del nuevo personaje de Legends Festival de 2023 que, bueno, ya lo hemos tenido spoileado en la noticia. Ya pueden publicar sin miedo la imagen del Ultimate Brawl, la batalla de las Gills, porque lo vamos a ver en el Rebirth and Staff de este viernes. Tendrá lugar a las 3 de la tarde, hora española, como estamos habituados. Este viernes, 22 de diciembre, antes de que finalice el año, llegará el Ultra de la parte 3 de este Legends Festival de 2023. Ahora sí va a ser un buen cierre para este Legends Festival, lo que pasa es que ya sabemos quién es el personaje de Ultra, que es este Goku Ultra Instinto Señal. Agradecida por la parte del anuncio, porque como ya he dicho en el vídeo anterior, y vuelvo a repetir, me parecería muy feo, muy triste que finalicese este Legends Festival de 2023 sin ese Rebirth and Staff, donde anunciase el Ultra de cierre de Legends Festival, que es lo que todos estábamos esperando. Por la parte que me estáis comentando en los comentarios, donde esperabais ese objeto Super Saiyan 4, como he dicho muchas veces, ese objeto Super Saiyan 4, a mí me gustaría que llegase algún día, sí, pero sabemos que la campaña de GT necesita muchos más personajes que no solamente un Ultra, porque ese Ultra finalmente, si fuese un objeto Super Saiyan 4, se llevaría en fusiones y en Saiyans. No se llevaría en un equipo de GT como tal. GT necesita una campaña. Y sí, también estáis haciéndome llegar muchos comentarios de que el Torneo de Poder ha sido muy chetado durante todo este año. Si hacemos un balance, hemos tenido a 17 a principios de año, hemos tenido a Hit Ultra también, hemos tenido a los duales Goku y Freezer, Castral, Giawei, Jiren... Y de ahí ya saltamos a Legends Festival, con precisamente los Blue Boys, que los tenemos aquí en pantalla, en este anuncio promocional del Rebirth and Staff, donde llegaron como inicio de este Legends Festival de 2023, así como Golden Freezer como personajes sumoneables, y cerraríamos el año con este Ultra, con Goku Ultra Instinto Señal. Ya lo tenemos filtrado, ya no es ninguna sorpresa, que era lo que yo esperaba realmente para ese Rebirth and Staff. Todo el mundo esperaba ese objeto Super Saiyan 4 y os he dicho muchas veces, ojalá no sea ese objeto Super Saiyan 4, porque me gustaría que fuese algo que no esperamos todos. El problema es que sí, finalmente era algo que no esperábamos todos, pero ya se filtró, así que ya, no hay factor sorpresa. Nos falta ver las animaciones del personaje, nos falta ver las habilidades, pero sí vamos a tener otro Goku Ultra Instinto bailando en el PvP. Este es el tuit que tenemos en inglés, pero vamos a pasar a la cuenta japonesa, así que me vais a dejar venir aquí a mis notificaciones, que tengo todos los tuits por parte de Dragon Ball Legends, y tenemos además esta otra publicación, que el Rebirth and Staff será en dos días. Voy a las notificaciones por parte de Dragon Ball Legends, voy a darle aquí a actualizar, y tenemos este Rebirth and Staff, también tenemos el tuit japonés, donde tenemos invitados. Voy a traducir el tuit a ver quiénes son estos invitados, voy a buscarlo y ahora os lo comento. Bueno, he estado revisando en Google y no encontré información acerca de los invitados, supongo que será un grupo, bien sea de comediantes o presentadores, esto ya lo dejamos para el Rebirth and Staff japonés, pero tenemos aquí una publicación más, donde nos están indicando que este Rebirth and Staff llegará en dos días, este mismo viernes. Rebirth and Staff, edición especial una vez más de este Legends Festival de 2023, parte 3. Será el día 22 a las 3 de la tarde, hora española, y tenemos aquí esta imagen, donde podríamos tener las pistas, aunque ya más pista que la que hemos tenido esta mañana, ninguna otra. La verdad, aparece un 2 que no sigue la misma regla de letra que el resto de lo que tenemos en esta imagen. Supongo que para darnos una pista de lo que podría llegar en este Legends Festival de 2023 para la parte 3, para este personaje ultra, no sé qué esperáis vosotros como personaje ultra, pero yo tengo muchas dudas respecto a esta imagen. Sí que estamos viendo el espacio detrás, que muchas veces se dice que es el espacio, que es el torneo de poder, pero no sé qué pensáis vosotros respecto a este 2. Mañana me imagino que tendremos otro tuit anunciando que tendremos solamente un día para la cuenta atrás de este Rebirth and Staff edición especial de la parte 3 de este Legends Festival de 2023, y el viernes ya será el día donde tendremos que esperar, y os espero en Twitch, para reaccionar y ver en directo a esta sorpresa que no es tan sorpresa. Ya sé que el logo de Dragon Ball Legends está tapando un poco la boca, pero es que el logo, tal cual lo tengo, no quedaba de otra manera mejor. ¿Y qué supone que tengamos este Rebirth and Staff el viernes? Que las Summons serán en sábado. Estaba indicando en el vídeo anterior que me venimos del peor banner de la historia de Dragon Ball Legends, y tan solo una semana y media después tenemos el cierre con este personaje ultra. Seguramente las Summons las tengamos que hacer en sábado, porque no creo que tengamos que esperar hasta la semana que viene, el lunes, el martes, el miércoles, para realizar las Summons por este personaje que tenemos en el overlay, que en principio puede que sea él el personaje que se esconda tras este Rebirth and Staff. Nos falta ver las animaciones, nos falta ver cuáles son las pasivas del personaje, la mecánica del propio, como parte de desconocimiento de lo que tenemos en este personaje, aunque ya ha sido filtrado, pero tenemos todavía ese pequeño factor de ver el arte completa, de ver el movimiento del propio personaje, pero sí, va a ser él finalmente el personaje ultra que cierra la celebración de Legends Festival de 2023. Como digo, no sé si las Summons serán en sábado, no creo que esperen 3-4 días para realizar las Summons, así que es muy posible que el día después de este Rebirth and Staff, que repito nuevamente es el viernes, este viernes, 22 de diciembre, antes de Navidad, os he dicho justo las fechas antes en el vídeo anterior, de cuándo llegó Super Gogeta y de cuándo llegó Gogeta Blue, uno llegó antes de Navidad y el otro llegó post-Navidad, y este Goku 3 sin tu señal, que finalmente es él, que nadie sabe si es él, llegará antes de Navidad también, igual que Super Gogeta hizo con su salida en Dragon Ball Legends. Y vuelvo a repetir, me parece un acierto que ya hayan anunciado este Rebirth and Staff. Imagino que lo tenían preparado porque no han hecho esta imagen en el día de hoy, así en modo un poco cutre, para anunciarnos este Rebirth and Staff. Yo creo que estaba programado para precisamente anunciar hoy este Rebirth and Staff con esta cuenta atrás, que me imagino que también prepararán para mañana, aunque pueden haber improvisado algo un poquito ya para quitar hierro a la filtración que hemos tenido esta mañana. Pero evidentemente eso está programado porque si no, ¿cuándo nos iban a anunciar el Rebirth and Staff? El propio viernes, evidentemente no. Tenemos la publicación en el día de hoy, estaba preparado, pero sí, realmente es curioso que todos los Ultra Instinctos hayan sido filtrados por parte de Dragon Ball Legends, y como siempre y muchas veces he dicho, me parece hasta intencionado para que se hable del juego, para que la gente empiece a comprar cristales, que eso es otro factor importante, el marketing, la publicidad. Así que es muy posible que lo hayan hecho también por eso. Sí, venimos del peor banner de la historia, pero ¿quieres a uno de los posibles personajes que serán los mejores en Dragon Ball Legends para el PvP, para poder sortear y esquivar a los enemigos? Empieza a comprar cristales, porque te filtramos el personaje y después te anunciamos este Rebirth and Staff para que sepas que este viernes lo vamos a anunciar y que posiblemente el sábado vayas a hacer las humos, por él, por Goku 300 señal. Y esto nos pilla a todos un momento muy delicado de cristales, las cosas como son, seamos sinceros. Así que evidentemente es un poco de campaña de marketing para que empecemos a preparar y a farmear lo que no está escrito para conseguir cristales de donde sea. Porque ya sabemos que un banner de Ultra es muy complicado sacar a este personaje con rareza Ultra precisamente, aunque podría ser un banner diferente, podrían cambiarlo para este Legends Festival, veremos, estamos abiertos también a ese factor sorpresa, porque ya quiero que haya otra sorpresa que no sea solamente el personaje, puesto que ya no es ningún tipo de sorpresa. Tengo también curiosidad por saber cómo va a cerrar este Legends Festival, qué más nos tienen preparado para este Rebirth and Staff de la parte 3 de este Legends Festival 2023, que no sea solamente el anuncio de Goku Ultra Instinto Señal, aunque el anuncio gustará verlo igualmente en este Rebirth and Staff, sepamos o no ya cuál es el personaje, pero tendremos que ver ese vídeo, tendremos que ver cómo lo presentan y realmente no es que nos tengamos que hacerlos sorprendidos, muchas veces ya sabemos cuáles son los personajes que van a salir, porque sería lo lógico o lo más obvio, así que sabiendo ya cuál es el personaje, aunque tengamos la cara del propio, tenemos que ver cómo lo anuncian para crear esa expectación en el Rebirth and Staff, cuando lo veamos en directo el viernes, a las 3 de la tarde, hora española. Por lo tanto, y como os he dicho también en el vídeo anterior, tened cuidado con los banners que han llegado en el día de hoy, evidentemente son un cebo para haceros gastar cristales. El banner de Limit Break está bien, sí, porque le damos esta powers a un personaje, pero cuidado con el banner del Legends Ultimate Pickup, que ese sí que es un gran cebo. Y el cartel, como os he dicho en el vídeo anterior, es muy bonito, porque aparece Freezer junto a Goku Duales, aparece Cell, que son dos personajes que se han pedido mucho su regreso, así que cuidado con gastar cristales, porque a lo mejor este mismo sábado ya tenemos que hacer las Summons, si el Rebirth and Staff es este mismo viernes. Era de recibo esperar ya el anuncio de este Rebirth and Staff, y me parece un acierto porque, si no, hubiera sido muy triste anunciar este personaje ultra, sin un Rebirth and Staff en un vídeo solamente lanzado en Twitter, y ya está. Y es la primera vez desde que cambiaron el formato de Video and Staff a Rebirth and Staff que tenemos dos Rebirth and Staff en el mismo mes. Es la primera vez, me imagino que es una ocasión especial, y que por fechas al final no cuadraba para que llegase el ultra post-2023. Creo que quieren dejar el año cerrado ya con este personaje ultra, y en 2024 veremos qué es lo que llega. Me contáis en los comentarios cuáles son vuestras impresiones, ya tenemos, como digo, el Rebirth and Staff confirmado, y aquí este vídeo grabado rápidamente para daros la información, para anunciaros este Rebirth and Staff, edición especial, parte 3 de Star Legends Festival de 2023, donde esperamos que llegue este personaje ultra, que se nos ha filtrado esta mañana por un descuido, Goku Ultra Instinto Señal, y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, donde os espero hoy para hacer el showkish de Bardock, al ratito de haber subido este vídeo, para poder seguirme en Twitter y para poder uniros en Discord. Y ahora a farmear cristales de donde no haya. Rebirth and Staff, edición especial, parte 3 de Star Legends Festival, el viernes 22 a las 3 de la tarde, hora española. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.